Llegó un supertornado aquí a gobierno Nos quedamos aquí en la cobertura Y estamos ahora sí que en la zona En la zona de... En la zona de que no pasa nada Tenemos... Tenemos muchas, muchas envolturas volando Y acá un colega... Este viento como está... No, es que como está de moda que va a venir el fenómeno del niño Aprovecho, es que está a tumbo todo No respeto a una perro, gato, lo que sea me llevo Ustedes dicen que no voy a llegar Ay, esta chica no se llama aquí, yo le pregunté hace rato ayer Ahorita que se ve así pura, pura nube así Es porque ya me llevo el remolino Y alguien se encontró el celular cuando cayó como a 7 kilómetros de alto Y subió el directo Y con chiste la toalla Las banderas no se volaron Vamos a ver el recuento de los años Personas presentes del Secati número 3 En posición Alcanzaron a rejuntar las herramientas Si, nomás que si acá está otro Y me meto, si no, no me meto Ah, un guitarrista Y hasta el guitarrista estaba tocando polvo en el viento O Hasta el viento tiene miedo O así las cosas Tiene dinero, me veo para narrar En fin Entiendo mucho las correcciones Ahí sí van a agarrar el video de Televisa O que no se ento así Y le quitan mi audio Para no sonar así Le quitan mi voz Y ahí pueden pasar las imágenes Aquí fue donde se quemó la piñata La vez pasaban y quedaron las marquitas ahí No he puesto todo ese video Y donde se quemó la piñata Tiene Tiene una tapa Bandera Hoy no está dando la cuenta Ahora sí que rodaron cabeza Hola Sí, sí, sí rodaron Se grabó todo Sí ¿Y qué va a hacer con eso? Con eso ¿Se come eso? Sí, yo me lo como Está bueno Se volvió, se cayó al piso Me lo llevo Es huelta Ando en una gira Que se llama Lo que caiga De serio No hay laboresta Ya se van las chicas Y los chicos Y... Wow, qué peinado Las... Voy a mandar saludos si quiero Aquí andamos pepinando Oh, una lesionada Esta llegamos una bolada Esta llegamos de bolada de esta mano ¿Dónde, Armando? Armando... Tengo que cortar esto porque si no se me va a borrar y en la muerte... Saludar y... Qué bueno que prendió porque esta cosa falla bien gacho. Como no traigo Zoom, no lo puedo usar con la... Traigo calzones. Traigo calzones negros. Mejor no me los cambié pero si me bañé. El recuento de los daños. La verdad me la vieron. La pedí. Los músicos comen. El recuento de los daños. El recuento de los daños. El recuento de los daños. Del recuento de losA. Del recuento El recuento de los daños. Los del recuento. El recuento de los daños. 24 años. Y las~~~ La cara entonces... El recuento de los daños. darme sin atención no no noistanceLA en el otero y verbar un cabezas acá llegó una Y pues Cortamos así las cosas